Financiero Relax, ¿cómo están? Bienvenidos, brother, bienvenido. Oye, tuvimos un montón de problemas técnicos, la verdad es que la tecnología huele esto, huele el miedo. No fue nuestro aliado el día de hoy. No fue nuestro aliado. Estamos incursionando de todos modos, transmitiendo ya desde tres plataformas diferentes. Claro, claro. Facebook, Facebook a través de Financiero Relax y Coach Fernando Andrade. Instagram a través de Financiero Relax. Pero, pues bueno, estamos innovando en este sentido, así que... Ténganos paciencia. Ténganos paciencia. Sin duda. Bueno, Financiero Relax, pues bienvenidos sean ustedes a este, su podcast, donde junto con nuestros invitados, ahondamos y vemos todos los lados y encontramos todos los lados donde están las finanzas y la economía. ¿Correcto, brother? Es correcto, es correcto. Correctísimo. Descubriendo todos los días cuestiones nuevas, muy interesantes para compartírselos a todos ustedes. Todos ustedes que están ávidos de conocimiento. Claro. Ávidos de ganas de buscar opciones para poner a trabajar su dinero, volverse millonarios, alcanzar la libertad financiera. Libertad financiera para todos. Sin duda, brother. Y como siempre te doy la bienvenida, le doy la bienvenida sobre todo a la cervecita que... Saludcita. No puede faltar en estos eventos, sin duda, en estos eventos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy particular. Muy interesante. Muy interesante. La realidad es que ayer, el día de ayer, di una plática con los chavos de Limer, este, que les mando un saludo, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Interesante. Y tuvimos una plática en la cual te mencioné varias veces, para quien nos vio por allá, pues te mencioné ahí varias veces, porque hablamos mucho de las inversiones iniciales, cómo empezar a invertir. Ok. Y dentro de toda mi plática, güey, este, pues sin duda, pues yo podía hablar de varios instrumentos, de varias cosas que ya platicaremos ahorita. Pero lo que yo creo que en donde tú eres el experto, y quiero que nos platiques un poquito, es que yo les decía, ok, sí puedes empezar a invertir en el momento que tú quieras, y prácticamente en cualquier cosa ya, digo, con las barreras tan bajas que tenemos para poder invertir, ya hoy en día, pues es prácticamente muy fácil, desde mil pesos puedes empezar. Correcto. Este, pero la onda es la estructura, güey. O sea, si bien puedes invertir ya desde mil pesos, la idea de que puedas invertir lleva todo un camino, lleva un paso, lleva toda una disciplina detrás. Correcto. Este, en la cual me parece que tú eres el bueno, güey. Es muy sencillo realmente. Entonces, el día de hoy vamos a platicar los pasos que de manera inteligente pueden seguir, o vamos, seguimos, incluso de manera personal. Claro. Para poner a trabajar su dinero en diferentes opciones, siempre identificando ante todo, una estructura, una estrategia, y un objetivo por el cual yo voy a poner a trabajar mi dinero. Entonces, nos arrancamos el día de hoy en este podcast, en este podcast relax. Vámonos directo al tema, mi hermano. Perfecto, brother. Bueno, pues mira, yo ayer les platicaba, les dije, bueno, pues hay diferentes temas de inversión. Inversión no quiere decir, porque siempre que nos dicen inversiones, pues pensamos en algo muy rebuscado, en algo que tiene, este, pues como si fuera en Wall Street y que la gente gritando y que las acciones y que la volatilidad y todo esto. Pero detrás de esto, güey, lo primero es tener tus finanzas en orden, ¿no? Yo creo que es la cosa clave que hay que tener antes de poder empezar a invertir. Yo les ponía varios ejemplos, pero brother, ¿cuál es la estructura ideal o qué? ¿Cuál es el primer paso para tener mis finanzas en orden y después de esto poder empezar a invertir? ¿O por qué dirías que es tan importante? Es importante y es una obligación prácticamente para todos el tener la posibilidad de poner a trabajar su dinero, porque si no pongo a trabajar mi dinero, evidentemente no voy a obtener ganancias. Entonces, aquí el objetivo es que el día de mañana que se me acabe la pila o que yo mismo decida, ya no estar desarrollando alguna actividad o desempeñando alguna actividad, ¿qué genera ingresos? ¿Con qué voy a vivir? En ese sentido, lo primero, vámonos al fundamento y vamos a lo general. Todos los que están aquí el día de hoy escuchándonos o todos los que nos van a ver en el video, sí o sí, quieren tener cierta seguridad con su dinero. Claro. En este sentido, vamos en este mundo, en este caminar, siempre tratando de encontrar opciones para poder tener tranquilidad y seguridad con la lana, siempre. Si no, entonces, ¿por qué nos levantamos a trabajar? Sí, claro. ¿Por qué ambicionamos tener un negocio? ¿Por qué siempre queremos crecer en este sentido? Generalmente es porque yo invierto mi dinero, vamos, o invierto mi tiempo o invierto, vamos, mi capital, se pudiera decir, intelectual. Intelectual, claro. Con el objetivo de obtener una retribución y esa retribución, en forma, vamos, en nuestro sistema económico, en manera de dinero, vamos, que no es, el dinero no es más que una forma de intercambio muy, que facilita el intercambio de bienes y servicios, prácticamente. Se estandarizó el papel moneda. Claro. Con el único objetivo de poder tener un instrumento que me sirva para intercambiar bienes y servicios con otras personas. Claro, perfecto. Recordemos el fundamento. La, el gasto de uno es la ganancia de otros. Ok. Y así es como funciona la economía. Yo voy gastando y ese gasto económico que yo realizo es la ganancia de otras personas y es en ese sentido como se mueve la economía. Ok. Sencillo. Y las personas que gastan en mis bienes o en mis servicios, porque yo lo transformo en trabajo, pues lógicamente, lo están gastando para que yo tenga una ganancia o un beneficio económico. Perfecto. Partimos del fundamento entonces de que el dinero no es más que una forma, vamos, el papel moneda, vamos a ponerlo así, no es más que una forma de tener este intercambio entre personas de manera ordenada, sistematizada y lógica. Ok. Porque antes, pues evidentemente era bien sabido que, pues a lo mejor cambiabas un par de vacas, pues por la hija del vecino, para que, pues te pudiera. Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie, es correcto. Pero realmente así era, ¿no? O intercambias un par de gallinas por tener un pedacito de, no sé, de algún otro instrumento que te permitiera, pues, realizar tu labor o tu oficio de manera eficiente. Claro. Oye, brother, y aquí quiero agregar algo bien interesante de lo que comentas del tema de los intercambios. Y muchos dicen, oye, ¿por qué no volvemos al trueque, ¿no? Luego he escuchado este comentario, ¿por qué no volvemos al trueque? Este, pues porque al final del día tú no produces todos los recursos que necesitas, ¿no? Entonces, al tú querer cambiar, por ejemplo, una vaca por un pollo o una vaca por un terreno, no todas las personas pueden dimensionar cuál es el estándar de cuántas vacas gordas, flacas, medianas, vale un terreno, este, cuántas gallinas. O sea, no hay un estándar en el cual todos puedan decir, oye, es que para mí, si yo tengo un terreno y tú me quieres dar vacas por un terreno, a lo mejor yo ya tengo vacas, güey, ¿no? Entonces, para mí no tiene tanto valor que tú me estés ofreciendo eso. Por eso también el tema de un tercerente, que en este caso es el dinero, que sirve como un estándar para todos, para que todos aceptemos ese valor a cambio de otros valores, ¿no? Otros bienes. ¿Tú cómo lo llamarías? Sí, 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 claro. O sea, al final de cuentas vamos a estandarizar lo que le podemos generar valor, por ejemplo, en este caso sabemos que el dinero en sí no tiene valor, sino es lo que puedes comprar tú con el dinero. Y en este sentido, ¿trabajamos o invertimos tiempo, esfuerzo y capital intelectual para tener una retribución económica? Misma que voy a traducir en qué. Aquí viene la parte importante. El 80-85% de las personas traducen esa inversión que realizan de tiempo, de esfuerzo y de intelecto únicamente en gasto. Y esa sigue siendo, y es sorprendente hoy en día, con todo el acceso a la información, que todas las personas hoy en día siguen gastando lo mismo o más de lo que están ingresando. Y en este sentido, la estructura siempre se va a comprometer porque nunca habrá capacidad para poner a trabajar el dinero. Recuerden esta frase. El dinero es para ponerse a trabajar. El dinero tiene que poner, tiene que trabajar por ustedes, no ustedes por el dinero. Pero si yo me compro, si yo, este, no sé, tengo un salario de 10 mil pesos y me gasto 5 mil en una tele porque pues me lo merezco, ¿eso es poner mi dinero a trabajar? Bueno, hay que entender muy bien que hay diferentes tipos de activos. Los activos productivos y los activos no productivos. Sin duda, una tele es un activo porque tiene valor. Claro, es decir, lo puedes vender después por un valor, aunque sea menor, pero... Aunque sea menor. Ok. Y hay activos que te ponen a trabajar y que te generan mayores ingresos económicos y hay activos que no. En este sentido, una televisión te puede generar ingresos si tienes un bar y en tu bar proyectas el partido de la Champions o de la NFL. O la Fórmula 1. Bueno, no sé quién vaya al bar el domingo a las 6 de la mañana. A ver, la Fórmula 1. Pero en este sentido, si ese activo te atrae clientes y esos clientes desembolsan una cantidad para ti, se convierte en un activo productivo. Muy bien, qué buena definición. Interesante. Pero si esa tele la tienes en tu casa y la utilizas para ver el portal de noticias, para documentarte, para los cursos, etcétera, se puede convertir en un activo también productivo porque eso te está enriqueciendo como persona mismo que tú puedes traducir el día de mañana en un labor, en un servicio. Claro, en más ingresos para tu bolsa. Es correcto. Pero si la tele la estás utilizando para ver a Harvey Spectre, para ver... Bueno, también puede ser interesante. Puedes encontrar... Muchas buenas lecciones. Oye, y digo, les recomendamos esa serie, está muy buena, Suts, y también la que no han visto, güey, y la que les recomendé a los chavos ayer también del IMED, es la de Billions. Vean Billions. Vean Billions. Tiene mucho, mucho valor en esa serie. Mucho valor y póngale pausa cuando no entiendan los conceptos y váyense a buscar al Google. Yo lo he hecho. Sí, no, definitivo. Pregúntenos. Sí, sí. Podemos hacer un episodio discutiendo la serie de Billions, güey. Es correcto. Sería bueno. Pero regresando a tu ejemplo de la televisión, si tu televisión la utilizas para ver la novela o la serie que no te aporta nada... La Rosa de Guadalupe. Eso es un activo no productivo. Ok. Sin mencionar, sin mencionar que ese activo se va depreciando con el tiempo, porque sí o sí los electrónicos van perdiendo de valor con el tiempo. Claro. Recordemos que hay un tema que es la ley de Morphy, si no me equivoco, la ley de Morph, no recuerdo. ¿Cuál será? Que es esta ley en donde te dicen que los procesadores prácticamente cada determinado tiempo evolucionan de tal forma, la capacidad de procesamiento de los chips que tienen los electrónicos o los dispositivos electrónicos van evolucionando a tanta velocidad que evidentemente lo que salió en enero, en definitiva ya perdió valor económico. Ok, claro. De manera importante, tan solo por la capacidad de procesamiento de las nuevas versiones del dispositivo. Sí, claro. Y también hablamos de esta obsolescencia programada, ¿no? Que luego viene ya en algunos aparatos, como lo es el iPhone, por ejemplo, ¿no? Que sale el 11 y el año que viene sale el 12 y así nos vamos. Oye, brother, ¿y qué buen ejemplo nos diste? Y, por ejemplo, la gente que dice, oye, ok, yo invertí en un coche. ¿Qué dirías del tema del tabú del coche? Lo mismo. Si es un coche que lo pones a trabajar en Uber, lo usas como taxi o como medio de transporte que te genera ingresos, es un activo productivo y nada más hay que evaluar diferentes cuestiones. ¿Lo sacaste a crédito? ¿Cuál es la tasa de interés que estás pagando por el crédito que te dieron? ¿Contra cuánto te está generando? Bueno, a eso súmale también el costo de la devaluación o depreciación del vehículo, porque como es un vehículo mecánico que va perdiendo valor por el simple hecho de estar en la calle, porque las partes se van echando a perder, hay que meterles mantenimiento, hay que cargarle gasolina, hay que pagar tenencia o impuestos por tener tu vehículo en la calle y tienes que agarrar todos los costos de que tu activo esté vivo para sumarlos y contrarrestarlos o compararlos contra los ingresos que te está generando. Claro. En este caso, haciendo un análisis muy sencillo para todos los que manejen Uber o un medio de transporte, generalmente el rendimiento que te da un vehículo que estás pagando a crédito no pasa del 10% de rendimiento al año. Ok. Ahora, si tú sales con tu vehículo y lo utilizas para producir más dinero, entonces es un activo productivo, pero si tú usas tu vehículo como tu medio de transporte normal y nada más te sirve para ir a tu oficina y de regreso, lo lógico es que el propio activo te está costando muchísimo más de lo que te está generando de dinero y entonces ya se vuelve más bien hasta como un pasivo. Claro. Que tampoco es productivo, vamos. Y en este sentido va perdiendo valor con el tiempo, total que terminas pagando el doble o el triple de lo que realmente costó el valor nominal de tu carro. Del coche. Del carro, exacto. Y perdiste dinero en este sentido. ¿Cuál es el tabú detrás del carro? Invertir en un vehículo como medio de transporte personal es una de las peores decisiones financieras, peores decisiones financieras que la gente comete. Oye, y aparte escuchamos mucho gente que nos dice, oye, es que yo quiero invertir en un coche, ¿no? O que, digo, nosotros sabemos que de repente es socialmente muy, sobre todo en San Luis, ¿no? Porque aquí como que todo mundo sigue un rolecito de vida. De apariencias. Sí, ¿no? Salgo de la carrera, me voy a mi trabajo, empiezo a ahorrar, me compro mi cochecito, ¿no? Pero, pues, ¿para qué se compra mi cochecito? O sea, no hay, digo, hay algunos que obviamente sí tendrán la necesidad de tener un vehículo de transporte y que facilite las cosas, obviamente, pero volvemos a lo mismo, ¿ves? Podría considerarse algún tema productivo en el sentido de que usted está ahorrando costos de traslado, etcétera, etcétera. Pero luego vemos mucha gente que nos dice, no, es que yo ya hice mi guardadito para comprar mi cochecito y dar un enganche y digo, qué padre, se siente bonito adquirir cosas nuevas, pero pues en definitiva, en el momento en que sale de la agencia, ese coche ya está perdiendo un valor impresionante. Por lo menos el 12 al 15% del valor nominal, vamos, del vehículo, de la venta del vehículo, ya se perdió al momento de salir de la agencia, en el preciso momento en el que tú ya te subiste y lo sacaste de la agencia. Entonces es importante mencionar, porque he platicado con muchas personas que, pues traigo mis ahorros, ahorros que les tomó un año, por ejemplo, tenerlos, y esos ahorros van directo a un crédito automotriz, al valor de un vehículo que con los ahorros no lo pagan completo y se apalancan por el más del 50, el 70% del valor del vehículo, y todo lo que les costó un año acumular esa cantidad de dinero, adiós. Tomaron una pésima decisión financiera, pero qué rico es el olor a nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en consideración que, en general, todos vamos buscando esta estabilidad y tranquilidad económica, pero realmente a falta de conocimiento financiero, y esto es importante mencionarlo, porque la jerga financiera es básica para todos los seres humanos que viven realmente, que viven, que producen y que tienen un ingreso y un egreso, necesitan conocer de finanzas y de administración, por lo menos lo básico, porque en lo general siempre buscamos esta estabilidad, pero las decisiones que vamos tomando en la vida, en el 80% de las veces, siguen siendo emocionales y nos llevan a tomar decisiones equívocas que nos meten en este famoso loop, en donde es difícil salir. Entonces, importante, punto número uno. Si todos quieren alcanzar libertad financiera y tener estabilidad, hay que poner atención a los fundamentos de administración, para que sepan los movimientos económicos, qué impacto te generan de manera, vamos a tu bolsillo, realmente, y ver todas las decisiones que tomas en donde se involucra el dinero, verlo no desde la forma emocional, bueno, sí desde la forma emocional, pero también contrapuntarlo, contrapuntearlo con la forma económica o financiera, para que tomes decisiones desde el enfoque lógico, numérico y también desde el enfoque emocional, porque seguimos siendo seres emocionales. Oye, y fíjate que hace poquito escuchaba a un millonario que tenía esta regla y que me gustó mucho, güey. Decía, si yo quiero un coche, por ejemplo, yo reviso mis finanzas y digo, lo puedo pagar dos veces de contado, lo compro. Si no lo puedo pagar dos veces de contado, no lo compro. Y qué dolor. No, manes, este es un golpe fuerte para todas las personas que viven o que vivimos, porque inclusive cometemos el error en la cultura de la inmediatez. Recordemos que todo el sistema económico internacional está basado en la deuda. Entonces, por algo es tan sencillo tramitar un crédito para tu hipoteca, para tu vehículo, para tu televisión, para todo. Para cualquier cosa. Vivimos en la cultura de la deuda y la cultura de la deuda resulta muy peligrosa si no se si no se entiende que la deuda es para ponerse a trabajar. Claro. No para adquirir pasivos no productivos. Sin duda. Oye, y fíjate que un punto para abonar a lo que mencionas es que en este tema de la inmediatez vemos que hay una cultura que ya hablaba este Richard Adler, también ayer lo platicábamos en el libro de Nudge y este cuate es el padre de la economía del comportamiento y él también sale en la película de Big Short. Ok. Este al lado de Selena Gómez jugando y explican justamente que un tema o bueno, la teoría de Richard Adler en economía del comportamiento es que es muy difícil para nosotros dejar un beneficio que vemos inmediato para recibir un beneficio futuro y sobre todo es algo cultural porque vemos en Latinoamérica que hay muy poca gente que ahorra. Claro. O sea, porque no ven un beneficio futuro porque viven al día. También es una realidad este que hay ciertas trampas de pobreza que el pobre no es pobre porque quiere. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar todo este tema de la economía del comportamiento? De un lado, por los que sí pueden ahorrar, por los que sí pudieran tener un fondo de ahorro, un fondo de emergencias interesante. Este pues también contra la gente que vive al día, no? Porque al final del día, si vives al día, está cabrón, güey. O sea, está cabrón salir de esa, no? Cómo? Cómo? Digo, ya hablaremos más a fondo, pero vámonos directo a la solución. Ya partimos del problema de parte de la problemática que tomamos decisiones con desconocimiento financiero. Nuestra inteligencia financiera va por los suelos. Evidentemente está sistematizado el hecho de que no sepamos de administración. Claro. Eso es sistematizado. Eso ya viene incluso por parte del sistema educativo a nivel incluso internacional, este modelo traduciano de educación. En este sentido, voy a hacer un pequeño paréntesis nada más para decir ahorita que Big Short, que hablabas de Big Short. Reciente analicé una noticia de un canal de YouTube que se llama New Money, que se lo recomiendo. Ah, muy bueno, muy bueno, sí. Y con todo este rally que pasó con el tema de las acciones de GameStop, que ya hemos platicado un poquito de eso, si no, corran a ver el video sobre el Short Squeeze de GameStop que se dio hace un par de semanas. Resulta que Michael Burry, que fue esta persona que predijo el tema de la crisis del 2008, Claro. De las hipotecas subprime y que apostó con posiciones cortas en contra de todos estos activos hipotecarios. Resulta que tenía, vamos, tenía acciones de GameStop y justo antes del famoso rally que se logró, vendió todas sus acciones. Entonces no se metió al rally lo que varios pensaban que sí había pasado. Vamos a hacer este pequeño paréntesis. Esa fue la noticia que salió al público. Por eso estaba enojado, ¿no? Por eso estaba enojado. Habrá que ver si esa información es real o no, pero pues al día de hoy, en teoría, este cuate ya había vendido todas sus acciones antes de que hubiera esa explosión con GameStop. Antes de que viniera la buena lana. Antes de que viniera la buena lana. En este sentido, de 17 millones de dólares que tenía invertido en ese portafolio, se hubiera ganado 580 y tantos millones de dólares con ese pinche rally y se perdió toda esa ganancia. Entonces, por algo estaba enojado. Pero bueno, regresando un poquito a este tema, vámonos directo a los puntos para ver cómo le podemos hacer para empezar a invertir. Perfecto. Porque si yo no voy a invertir, pues evidentemente no voy a ganar. Excelente. Oye, brother, y antes, antes de que entres a los puntos, ya nada más de manera veloz, ayer platicaba también con estos chavos cuál es la estructura financiera ideal. Ok, la estructura financiera ideal es la que a ti te convenga siempre y cuando tengas un excedente de por lo menos el 30% de tus ingresos. Ok. Que tengas la posibilidad de ahorrar por lo menos el 30% de tus ingresos, pero ahorita les voy a plantear una más ruda. Órale, venga. Vamos a empezar. Punto número uno. ¿Qué tipo de perfil eres? ¿Te sobra el dinero? ¿Llegas raspado al cierre de mes? ¿No te sobra ni te falta? ¿Vas tablas? ¿O te falta el dinero? Primero a usted esta pregunta, todos los que nos están viendo y todos los que van a ver este video después, pregúntense cuál de estos tres perfiles son. ¿Me sobra la lana hoy en día? ¿Me sobra la lana? Ajá. ¿Llego tablas? ¿No me sobra ni me falta? ¿O me falta la lana? Ya después de que analizaste quién eres, pasa lo siguiente. Cualquiera de estos tres perfiles tiene que hacer lo siguiente. Primero analizar cómo es su estructura al día de hoy. De todo tu nivel de ingreso, ya lo hemos platicado antes. Sí o sí, tienes que identificar cuáles son tus compromisos obligatorios o gastos fijos, que ya lo conocemos. Y esto va para personas y va para empresas, realmente. Sí, gastos fijos nada más para poner un ejemplo. Luz, agua, renta, este, internet. La nómina. Sí, bueno, en el tema si tuvieras una empresa, ¿no? Este, la nómina. ¿Qué otro gasto fijo se te ocurre? Tus insumos, este, vamos. El súper. El súper. Gastos fijos son cosas de que si no las haces, algo no muy bueno te va a pasar. Claro. Son compromisos obligatorios que debes tener sí o sí. Gastos variables. Son todos estos gastos que te dan tu estilo de vida realmente, ¿ya? Tus salidas, algunas inversiones adicionales que puedas hacer en tu negocio por algún tipo de publicidad o campaña publicitaria, por ejemplo, que no sea necesario, que no sea tan obligatorio, por ejemplo. Ok. Gasto variable como vacaciones, cumpleaños, cuestiones de esas. Gastos variables. Créditos o deudas o financiamiento. Realmente debes analizar cómo está tu estructura de deudas. Cuánto debes, cuánto estás pagando por cada uno y cuánto te representa tu pago de deudas mensualmente. Ok. En un ejercicio mensual. Pago de impuestos. Tienes que revisar cómo está tu pago de impuestos, tanto personal como evidentemente en tu negocio. Y aquí vas a meter el predial, vas a meter las tenencias, vas a meter el pago del IMSS, vas a meter todo lo que pagues de impuestos al año, el ISR por tus utilidades, todo. Vas a pagar impuestos. Y de ahí prácticamente podrás identificar de manera real cuánto ganas y cuánto gastas. Ok. Sencillo. Si después de hacer este análisis tú identificas que gastas más de lo que ganas, entonces viene la segunda parte. Pero ahí vamos para allá. Si después de este análisis identificas que te sobra el dinero. Ok. Vas a analizar qué porcentaje de tus ingresos te sobran. Porque buscamos llegar por lo menos al 30 por ciento. 30 por ciento. Pero les digo que se las voy a poner más complicadas. Bien. Y si después de este análisis descubres que basta hablas y todo lo que ganas lo gastas, vamos al siguiente punto. Ok. Bien. Ya tienes tu análisis financiero. Ya tienes tu estructura financiera y esto es muy sencillo. Lo puedes hacer en Excel o te puedes acercar con una persona que se dedica a este rollo para que te ayude a hacer este diagnóstico o este análisis. Primero, diagnóstico. Voy con el doctor, me duele la cabeza y el doctor no va a llegar a recetarme unas pastillas así nada más porque sí. Me va a hacer un diagnóstico. Para acetamol, güey. Ándale. O meprasol para el dolor de cabeza. Ok. Me va a hacer un diagnóstico. Primero va a identificar el por qué. No es lo mismo un dolor de cabeza por estrés que un dolor de cabeza porque tengo un golpe, una contusión en la cabeza y mi cerebro está inflamado. Ok. Son diferentes medicamentos. Es lo mismo acá. Vas a analizar la temperatura de tu cartera personal y de tu negocio. Una vez que tengas este análisis, identificará realmente cómo está tu conducta y cómo está tu patrón de conducta económico. Ya una vez que lo analizas, puedes identificar dónde está el dolorcito de muelas. Todos sí o sí les sobra el dinero. A todos les puede sobrar el dinero. Aquí la cuestión es ver realmente cómo puedes obtener estos sobrantes. Una persona que tiene muchos compromisos fijos porque tiene una familia muy grande y su nivel de ingreso es pequeño. Lo lógico es que sus compromisos variables sean muy pequeños o nulos. Ok. Que casi no salgan, que gasten muy poquito en recreación, en entretenimiento. Vamos, eso es lógico. Una persona que todavía vive en casa de sus papás, que no tiene familia, que no tiene hijos, lo lógico es que sus gastos variables sean muy elevados. Claro. No tiene muchos compromisos obligatorios y toda la lana se la está quemando en sus viajes, en su cotorreo con sus amigos, etc. Claro, en la pata de vacacho. La pata de vacacho, güey. En fin de semana, güey. Sí, güey, ¿no? Yo nunca fui de vacacho, güey. ¿Y tú me gustó el vacacho alguna vez? No, realmente sí tuve varios contactos con el Bakardí, el Bakardí Leblanc. Bakardí Leblanc, sí, sí. Y yo creo que fueron las peores, las peores guarapetas de mi vida. Sin duda, sin duda. No, no me cae para nada bien. Sí, claro, tuve muchos amigos que pedían misiles ahí en el Anto. Era un columpio, te llegaba un columpio. No, una cosa espantosa. Este, no, yo me quedo con el mezcal Me quedo con la cervecita Mezcalito, claro Y cuando no hay mezcal, pues un tequilito Sin duda, sin duda Continuamos con esto Vámonos, entonces, ya analicé mi estructura Y yo ya sé realmente dónde está el problema Si es que hay un problema En este sentido, lo que sigue es hacer un pequeño análisis Y ver qué estoy dispuesto a dejar ir Con el objetivo de que me empiece a sobrar el dinero Ese es uno de los pasos más complicados Pero una vez que das ese paso Y tomen decisión La vida cambia, señores Señoritas, señoritas, señoras Y sobre todo volvemos a hablar de este tema De la economía del comportamiento En el sentido de que Es muy difícil para nosotros Y es muy complicado Dejar de recibir una gratificación inmediata Para nosotros Por tener algo mejor en el futuro Que todavía no vemos, ¿no? Y aquí les van unos ejemplos El cafecito en el Starbucks todos los días Si a ti te gusta ir Y a todos nos gusta, claro Si a ti te gusta ir todos los días Por tu cafecito, por tu Starbucks Pues nada más échale números De cuánto te estás gastando el año Es un gastito hormiga Que te está comiendo Y es una buena dietita financiera Que si te gusta Este, el misilito de bacardini, ¿no? El fin de semana Pues también, olvídate, ¿no? ¿Qué otro ejemplo nos puedes dar, bro? Hay muchos ejemplos Y realmente han salido muchos análisis De cuánto una persona se gasta Por ejemplo, en cigarros En Starbucks En cerveza En taquitos En restaurant Te gastas una lana Ahora, ojo con esto El problema para mí No es que tú te des cuenta Cuánto te estás gastando en cigarros Gástate lo que se te antojen Los mendigos cigarros Eso no es el problema Claro El problema es que Si los cigarros te están representando Un impacto importante En tu salud financiera Güey Mándalos a la chingada No tienen por qué estar ahí Lo siento Hay demasiadas otras cosas Importantes en la vida Antes de que estés con el cigarrito Por ejemplo Claro O aplica a la europea, güey, ¿no? Compra Este, un Un puño de Tabaco suelto Y compras Porja tus propios Papel de liar Y ya vas con tu tabaquito, ¿no? Y te ahorras una gana Un poquito más económico Y un poco más saludable, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo Sí, tiene un montón de químicos El, el, el Todo este tema del cigarros Exacto En ese sentido Primero tienes que identificar Tu estructura Y después ver Dónde está el dolor de muelas Dónde le puedes recortar De manera mucho más fácil Lógicamente A los gastos variados Claro Siempre Puedes matar Cierto estilo de vida Por tres meses Por seis meses Por un año ¿Qué es un año? De estar mortificando Un poquito el cuerpo Para que Déjenme ver ¿Qué onda con esto? Está sonando por ahí Ya ¿Listo? ¿Qué es un año De estar mortificado Para Obtener ciertas libertades Con tu dinero? En este sentido Vámonos a lo siguiente Yo ya identifiqué Mi dolorcito de muelas Me pongo pilas Respeto mi estructura Y entonces empiezo A hacer recortes ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue Es que te empiezas A sobrar el dinero Ok Te empiezas a sobrar El dinero 500 pesos Mil pesos al mes 5 mil 10 mil 20 mil Lo que te sobre de lana ¿Cuánto es mucho Y cuánto es poco realmente? Lo poquito Lo empiezas a ahorrar ¿Dónde? Esto es importante Lo primero Que debes consolidar Evidentemente Son los famosos Fondos de emergencia Y los fondos de emergencia No se guardan Debajo del colchón Nada de los ahorros Se guardan en la cuenta De ahorros Ni debajo del colchón ¿Por qué no? Estás perdiendo valor No vamos a hablar Del tema de la inflación No vamos a hablar De porcentajes de pérdida Pero está perdiendo valor Tu dinero Y está A la mano O al alcance De aquellos amantes De lo ajeno No, definitivo Definitivo Y ya hablaremos En otra ocasión Del tema de la inflación Y todo esto Pero sin duda Un tema importante Es que Tu dinero No esté perdiendo De valor Año con año Si es que Estás haciendo El esfuerzo De guardarlo En este sentido Hay muchas opciones De renta fija Que recomiendo yo Con plazos no mayores A 28 días De tu compromiso De inversión Y te puedes encontrar Instrumentos Como pagarés bancarios Pagaré liquidable Al vencimiento Certificados de depósito Como los Más conocidos CETES O certificados De la tesorería Correcto En este sentido Aquí hay algunas opciones Y hay muchos Allá afuera Vamos a platicarles De opciones Más adelante Pero Ese dinerito Que te empieza a sobrar Lo sacas De tu flujo De efectivo Lo sacas De tu cuenta Para que no Te queme la lana Ok Sácalo Y lo depositas En tu pagareo Lo depositas En Vamos En tu CETE ¿No? Por ejemplo Que no No vamos a hablar Cuanto Te está pagando El CETE El CETE Al día de hoy Pero bueno Pero bueno El chiste Es no perder valor El chiste Es no perder valor Y empiezas a armar Tu ronchita Poco a poco Porque como dice Un sabio amigo Que tengo Un elefante Se come a mordidas ¿Quién será? ¿Quién será? Poco a poco Y empiezas a crecer Esta ronchita El primer problema Es llegar A los primeros 100 mil pesos Oye Y fíjate que Ahorita que lo mencionas Soy bien malo Con mi filosofía ¿Por qué? Siento que no No me funciona tanto Soy muy desesperado Pero bueno Llegas a los primeros Es que ojo Por eso el problema Es llegar primero A los primeros 100 mil pesos Realmente para las personas Que viven al día O por debajo De lo que ganan O sea Que gastan más De lo que ganan Darle la vuelta A la tortilla Es un rollo Ya incluso De hasta introspección Y de autoconocimiento Personal No es sencillo No es sencillo Necesitas disciplina Y muchas veces Vienes con indisciplina Desde pequeño Entonces El primer problema El primer reto Es llegar a los primeros 100 mil pesos Ok ¿Cuánto es bueno Tener en tus fondos De emergencia? Para mí No más de 3 meses De tu nivel de ingreso Si ganas 20 mil pesos No más de 60 mil Si ganas 40 mil pesos No más de 120 mil pesos Realmente ¿Por qué? Porque quiero tener Por lo menos 3 meses de oxígeno Por cualquier emergencia Fíjate que Digo Yo veía también Un canal de finanzas Muy interesante Que decían Nivel básico 3 meses Nivel intermedio 6 meses Y nivel experto 9 meses Es que les va Sí Y yo a lo mejor En esa te diría Bueno Échate unos 6 meses Porque Pues pueden pasar Cosas Extra Extraordinarias Como por ejemplo El tema de la pandemia Que a lo mejor 3 meses No te alcanzas a acomodar Pero ya 6 meses Tienes un colchoncito 4 meses Bueno ¿Tú qué dirías En contexto con esto? Yo diría Que esto no se acaba Porque realmente Los 3 meses Que menciono ahorita Es para pasar Al siguiente nivel Que te va a llevar A otro nivel En donde te vas a permitir Meterle siempre A tus fondos de emergencia De manera sostenida Hasta que tengas Años de fondos de emergencia En opciones de renta fija Liquidables A un plazo no mayor A 28 días Y ahorita vamos a platicar De esa forma De esas cuestiones Pero primero Tengo que dar El primer paso Ya una vez que di ese primer paso Y tengo mi lanita segura En un instrumento De mucha seguridad Obviamente No todos los instrumentos De inversión Son 100% seguros Importante mencionarlo Ninguno es 100% seguro Ninguno es 100% seguro Pero yo ya empiezo A hacer mi ronchita En este sentido Tengo mis primeros 50 mil pesos Y digo Me aparece una opción De inversión Y me piden 40 mil pesos Para darle la vuelta Al dinero Porque me están vendiendo Unos equipos De computadora En remate Y les puedo dar la vuelta No, no, no A ver, espérate Todo a su tiempo Poco a poco La tortuga O la tortuga Le gana la liebre En la fábula Entonces hay que poner Mucha atención No es para hoy Es para el día de mañana Se paga el precio Hoy para pagar cualquier precio El día de mañana Vámonos Vientos Llego a mis fondos De emergencia De tres meses ¿Qué es lo que sigue? Vámonos a pagar deudas Vamos a liquidar Todos los pasivos Que no son productivos Que generalmente Son tarjetas de crédito Préstamos personales Que sacaste el celular A meses A meses Oigan, no se metan No saquen el pinche iPhone O sea, no lo necesitan Me acabo de comprar Y mi iPhone así Me acabo de comprar un teléfono Me costó 5500 pesos De Xiaomi Ah, muy bueno Muy bueno Sí, el Xiaomi Un canal de Xiaomi Este, me costó Buenos, bonitos y baratos Se pudo pagar de contado Contra un iPhone O un Samsung Que te puede costar 15 mil pesos Y no le pido nada a eso Bueno, con respeto Para todos los que ahorita Van a decir No, digas esas cosas Pero bueno Una vez que pongas Tus fondos de emergencia En orden Nos vamos a invertir En opciones Que te pueden representar Mayor riesgo Pero que también Te van a pagar Cierto rendimiento Entonces Partimos de que Tengo una seguridad Y una estabilidad Tengo mis fondos de emergencia Y nos vamos Al siguiente nivel ¿Qué sigue? Siguen opciones Que me paguen rendimientos Por encima De entre el 5 Al 10% De rendimiento anualizado ¿Y qué me voy a encontrar ahí? Pues me puedo encontrar Diferentes tipos de crowdfunding Hay muchas opciones Allá afuera A través de las fintech Claro Y ya hemos platicado Con varios Así que Chequen aquí en el canal ¿Qué onda? Del 5 al 15% Me puedo encontrar Diferentes opciones Que no necesariamente Son de renta fija Vamos Claro Que desde contrato No me pactan El rendimiento Prácticamente Pero me voy a encontrar Opciones en crowdfunding Crowdlending Diferentes fondeos De proyectos De energía Y hay muchas opciones Y plataformas Como Accent Marketplace Como Propeller Propeller Tiene opciones Muy interesantes También Claro Que incluso Bueno Estos dos que mencionas Creo que tienen Rendimientos Por arriba del 15% Bueno Obviamente dependiendo Del proyecto En el que te metas Al que te involucres Pero creo que Con Accent Había uno De veintitantos Con Propeller No me acuerdo El de Soywater Por ejemplo Cuánto Cuánto Fue un rendimiento Promedio Pero también Fue alrededor Del veintialgo Estamos hablando De rendimientos Arriba del 15% En estas opciones De inversión Que a partir De mil o diez mil pesos Tú tienes acceso A hacerlo Aquí el tema También importante Es quitarte El miedo De desprenderte Del dinero Para ponerlo A trabajar Para eso Lo lógico Es que tengas A tu asesor Financiero Que sepas Un poquito Que contraten Al coach Aquí De hecho Fíjense que El coach Ahorita El coach Fernando Me dijo Que a las A las personas Que nos escriban A este en vivo Les va a regalar Una asesoría Este Totalmente Bueno Pues regalada Es gratis Obviamente Este Pero entonces Las primeras cinco personas Que nos escriban Ya sea en Facebook O en De hecho creo que Acá en Facebook Ya nos escribieron Vamos a ver Y bienvenidos Para poder hacer Este análisis Este ejercicio Que estamos platicando Si Pero bueno Lo sigamos Y ahorita Les platicamos De la dinámica Hay muchas opciones Hay muchas opciones Que pueden encontrar Seguras Irreguladas En internet Aprovechándonos De estas Financial Technologies O FinTech Que están en boga Y hay muchos bancos También que tienen Opciones muy interesantes Para que puedan diversificar En sus primeras inversiones A partir de mil pesos Realmente Ya tengo mis fondos De emergencia Y ahora si Ya estoy empezando A mover mi dinero En diferentes opciones Que son también Seguras O buscamos seguridad Vamos a buscar seguridad De riesgo controlado Pero que todavía No me meto al riesgo Cañón Y sigo armando Mi ronchita Claro Sigo creciendo En eso Si o si Y te lo digo Por experiencia Incluso por experiencia De varios de mis clientes Cuando empiezas A tener dinero Como por arte de magia Te empiezan a llegar Propuestas Y te empiezan A llegar proyectos Y la gente Te empieza a buscar Y te empieza a pedir Que les inviertas Y que les prestes Y que ta ta Porque Empiezas a tener dinero No necesariamente Tienes que decirlo Se nota Porque una persona Que realmente Tiene dinero Y riqueza No solo personal Sino económica No es una persona Que anda en el Bentley Último modelo En el Mercedes Último modelo Y que debe Más del 70% Del carro Es la persona Que realmente Se cuida con su lana Vive de manera Poco onerosa Vamos Ostentosa Vamos a ponerlo así Y sabe ahorrar Más del 30% El reto aquí Señores y señoras Es Vivir Con por lo menos O bueno Con el 30% De tu ingreso Y ahorrar El 70% Para tu inversión Bien Entonces Brother Aquí te voy a interrumpir Quiero hacer una pequeña Recapitulación Lo primero entonces Dijimos que es Tener bien Nuestra estructura financiera Saber en qué Se nos está yendo El dinero Saber cuánto Ingresamos Saber cuánto De eso O de lo que gastamos Son activos Productivos Son activos No productivos O de plano Es pura basura Exacto Posterior a conocer esto Hacemos nuestras dietas financieras Es decir Nos apretamos el cinturón Para poder ahorrar Para poder pasar Esa rayita Y empezar a tener El 30% Correcto Mínimo El 30% mínimo Que nos esté sobrando Para poder empezar A invertir Correcto Ahora Ya con esto Me parece que ahorita Ya estamos un poquito Cortos de tiempo Pero ¿Qué te parece Si en 15 días Después de que venga Nuestro invitado Nuestro siguiente invitado Que ya les diremos Quién Quién es nuestro siguiente invitado Este Les hacemos la parte 2 En donde les vamos a platicar Ya ahora que tienen Estos temas de inversión Estos capitales Estos capitales ¿A dónde me voy a invertir? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son los rendimientos? ¿Cómo diversifico mi portafolio? Porque es importante Pues poder tener Pues diferentes huevos En diferentes canastas No hay que meter Todos los huevos En una misma canasta Entonces ¿Qué te parece Si aquí dejamos La parte 1 Después de esto Empezarás a invertir Y en 15 días Tenemos la parte 2 ¿Te parece excelente? Me parece perfecto Nada más voy a hacer Un último ejercicio sencillo Me he topado con personas Que tienen mucho dinero En sus cuentas En sus flujos de efectivo Y que realmente Viven con muy poca cantidad De lo que tienen acumulado Para todos ellos Hagan el siguiente ejercicio Después de haber hecho Su análisis financiero De cuánto ganan Cuánto gastan Hagan una sumatoria De todos sus compromisos Al mes De todos sus gastos De todos sus compromisos En este sentido Imagínate que tienes 100 mil pesos En tu cuenta Pero que realmente Tus compromisos Al mes Representan 20 mil pesos Necesitas por lo menos Tener El 60% De tus compromisos Mensuales En tu flujo de efectivo Entendiendo que Tienes un Vamos Que tienes ingresos Constantes en el mes ¿No? En este sentido Si tienes 20 mil Vamos Si tu compromiso Mensual es de 20 mil pesos Saca el 60% De esos 20 mil pesos Tenlo en tu flujo De efectivo En tu cuenta Y todo lo demás No lo tienes que tener En tu flujo de efectivo Perfecto Lo debes poner a trabajar Perfecto Entonces para todas Esas personas Que viven con 20 30 mil pesos Al mes Por ejemplo Y que tienen 150 200 300 mil pesos En sus cuentas Que fregados Están haciendo Con tanto pinche dinero En su cuenta Abajo del colchón No lo necesitan Ahí realmente Incluso imagínense Si les clonan la tarjeta Si claro Si les hacen un fraude Telefónico Y si ahorita están A la orden del día Están a la orden del día Y hay mucho 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 Que hay ahí Estaba leyendo una nota De uno de los De los líderes Hackers Fraudulentos Que tenía Una de las cuentas Más grandes De tarjetas De crédito Clonadas En la deep web Y el vato Se retiró Con cerca De 2 mil millones De dólares Por sus fraudes Entonces señores Para todos Aquellos Que tienen dinero En su casa Enterrado En efectivo Y en su cuenta De ahorro Y este excede Por mucho Sus compromisos mensuales Señores Vamos buscando Opciones Para que saquen Su dinero De ese flujo De efectivo Lo pongan A trabajar En diferentes instituciones Que evidentemente Incluso pueden estar Protegidos Contra el IPA Hasta por 400 mil UDIS Que son cerca De 2 millones 800 mil pesos Y sus ahorros Protéjalos Ante la ley Y protéjalos En una institución Mucho más regulada Y con mayor seguridad Que tu Que tu plastiquito O que tu cajita O que tu cajita Este De De ¿Cómo se llama? Tu caja chica Que tienes En la casa Enterrada en la casa Perfecto Pues ya hablaremos Creo que De hecho Ya se acabó esto Un gusto platicar Con ustedes Un gusto platicar Con ustedes Listo Ya un gusto Platicar con ustedes Ya hablaremos Del tema del IPAB De las inversiones Y de todo Y pues muchas gracias Por sintonizarnos Financieros Relax Nos vemos Ponto Sin duda Bueno 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 Gracias por ver el video.